Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo, sí, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas No sé si te tengo, no sé si te tengo